La Iglesia de Jesucristo de los Evangelios La Iglesia de Jesucristo de los Evangelios La Iglesia de Jesucristo de los Evangelios De hecho, es por esto que los mismos libros son referidos como los Evangelios Ellos cuentan la historia del Evangelio ¿Pero cuál es exactamente la historia del Evangelio? La palabra Evangelio traduce la palabra griega Evangelion Que simplemente significa buenas nuevas Así que cuando la Biblia habla acerca del Evangelio de Jesús Se refiere a las buenas noticias acerca de Jesús ¿Pero qué es exactamente esta buena noticia? ¿Quién es Jesús? ¿Y cuál es la historia que los Evangelios dicen acerca de Él? Es importante entender que la palabra Evangelio Algunas veces se refiere a un tipo muy específico de noticias en el mundo antiguo Específicamente, cuando los reyes guerreros o emperadores conquistaban nuevos territorios Ellos algunas veces hacían proclamaciones imperiales de sus victorias En anuncios llamados buenas nuevas En este uso del término Evangelio Las buenas nuevas eran un anuncio de la victoria de un rey Y de que su reinado traería bendiciones a su pueblo De hecho, este término es usado algunas veces de esta forma en el Antiguo Testamento Por ejemplo, escuchemos estas palabras de Isaías capítulo 52, versículo 7 ¿Qué hermosos son, sobre los montes, los pies del que trae buenas nuevas? Del que proclama la paz Del que anuncia buenas noticias Del que proclama salvación Del que dice a Sion Tu Dios reina En este pasaje, Isaías imaginó la maravillosa escena de los mensajeros Sobre las montañas que rodean Jerusalén Anunciando las buenas nuevas de que el tiempo del exilio de Israel había terminado Ellos anunciaban la paz y la salvación Porque el reino de Dios es sobre todo En el contexto de la profecía de Isaías El reino de Dios La construcción de su reino en la tierra Era la buena noticia que los pueblos de Israel y Judá necesitaban escuchar Era la noticia de que bajo el reinado de Dios Ellos podrían descansar de sus enemigos Y vivir en el reino mundial de Dios por siempre Pero en los días de Isaías Dios no había hecho esto todavía La profecía de Isaías esperaba un día en el futuro Cuando Dios viniera con poder Como rey sobre toda la tierra Y las buenas noticias de Mateo Marcos Lucas y Juan Cuentan que ese día finalmente Ha llegado en Jesús Todos los escritores de los evangelios Cuentan la misma historia Apuntando hacia Jesús como el que trae el reino de Dios Y que ha cumplido las profecías del antiguo testamento Estos Fueron los mensajeros con hermosos pies Que anunciaron las buenas noticias De que el reino de Dios ha venido a la tierra A través de su último rey Jesús Esta historia de la venida del reino Provee la unidad general Que los cuatro evangelios comparten Por eso No nos debe sorprender Que los evangelios del nuevo testamento Usan términos como evangelio Y evangelizar Con mucho menos frecuencia Que las frases referentes al reino de Dios Diferentes formas de la palabra evangelio Aparecen en solo 23 versículos A lo largo de Mateo Marcos Lucas Y Juan En contraste a esto Frases como rey Reino de Dios Y el término especial de Mateo Reino de los cielos Son usados Cerca de 150 veces Ahora que hemos entendido Que todos los evangelios Cuentan la misma historia del reino de Dios Veamos su énfasis En Jesús como el rey Quien trae el reino de Dios Nuestra discusión de Jesús Y del reino Se dividirá en tres partes Primero Veremos algunas pruebas Que los evangelios ofrecen Para demostrar que Jesús Trajo el reino Segundo Describiremos el vocabulario Que la Biblia usa Para hablar acerca de Jesús Y del reino Y tercero Veremos que Jesús Trajo el reino En etapas Comencemos con algunas pruebas De que Jesús Trajo el reino Hay muchas maneras En que los evangelios Afirman la venida Del reino de Dios En Jesús Pero para nuestros propósitos En esta lección Nos enfocaremos Solo en tres La primera prueba Del reino de Dios Que mencionaremos Es el poder de Jesús Sobre los demonios Escuchemos lo que Jesús Dijo en Mateo Capítulo 12 Versículo 28 Pero si yo Por el Espíritu de Dios Echo fuera los demonios Ciertamente Ha llegado a vosotros El reino de Dios En este pasaje Jesús acaba De exorcizar un demonio Y su habilidad Para expulsar demonios Probó que él Había traído El reino de Dios Una segunda forma En que los evangelios Demuestran que el reino De Dios ha venido Fue a través Del poder de Jesús Para sanar enfermos Y para resucitar muertos Los evangelios Regularmente indican Que el poder de Jesús Para sanar El mismo poder Que él dio a sus discípulos Fue prueba De que él había traído El reino de Dios Vemos este tema En Mateo capítulo 4 Versículos 23 y 24 Capítulo 8 Versículos 5 al 13 Y capítulo 10 Versículos 7 y 8 También vemos esto En Lucas capítulo 9 Versículos 1 al 11 Y capítulo 10 Versículo 9 Y en muchos otros pasajes La venida del reino También fue vista En la autoridad de Jesús Para perdonar pecados Escuchemos lo que Isaías Profetizó Acerca de la venida Del Mesías En Isaías capítulo 33 Versículos 22 al 24 Porque Jehová es nuestro juez Jehová es nuestro legislador Jehová es nuestro rey Él mismo nos salvará No dirá el morador Estoy enfermo Al pueblo que more en ella Le será perdonada la iniquidad Isaías indicó Que sanar y perdonar Era una prioridad real de Dios Y él profetizó Que la sanidad Y el perdón Eventualmente vendrían A través del Mesías Cuando él restaure El reino de Dios En la tierra Y esto es precisamente Lo que Jesús hizo Él llamó a la gente A entrar al reino de Dios Él les ofreció vida En lugar de muerte Este fue un mensaje De salvación Un mensaje De liberación Del pecado Escuchemos la discusión De Jesús en Marcos Capítulo 2 Versículos 9 al 11 ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico Tus pecados Te son perdonados O decirle Levántate Toma tu lecho Y anda Pues para que sepáis Que el Hijo del Hombre Tiene potestad en la tierra Para perdonar pecados Dijo al paralítico A ti te digo Levántate Toma tu lecho Y vete a tu casa Jesús Asombró a todos Cuando anunció Que como el Hijo Del Hombre En quien el reino Estaba presente Él tenía la autoridad En la tierra Para perdonar pecados En Jesús La autoridad llegó El dominio de Dios El reino de Dios Estuvo aquí En la tierra Eso significó Bendiciones para el pueblo De Dios Eso significó Que la paz de Dios Que Isaías profetizó Muchos años antes Finalmente había llegado Con estas pruebas en mente Hablemos acerca del vocabulario Que los evangelios usan Para hablar acerca de Jesús Y del reino Una razón por la que los cristianos No ven inmediatamente El énfasis de los evangelios En el reino de Dios Es que los escritores de los evangelios Usaron muchas diferentes palabras Para hablar acerca de esto Obviamente Ellos usaron palabras como Rey Y reino Pero también usaron Palabras como Regir Gobierno Autoridad Trono Hijo de David Y muchas otras palabras Que apuntaron A la soberanía Y control de Dios Los autores del nuevo testamento Usan un vocabulario muy variado Para hablar acerca del reino de Dios Y no solo con palabras explícitas Sino que también usan conceptos Que se relacionan Podemos ver por ejemplo Que un título para Jesús como Cristos Que significa el Mesías El ungido Habla en el lenguaje del antiguo testamento Acerca del rey El hijo de David O podemos ver en una palabra Como curioso señor Otro título para Jesús Que vuelve a hablar de él Como un rey Alguien como el César César tenía ese título también Y así Dentro del contexto Y el tiempo de los escritores Del nuevo testamento Las personas entenderían La autoridad Que conllevaba una palabra Como señor Por supuesto La frase más importante Que tenemos Es la frase Reino de Dios O en el caso de Mateo En particular Reino de los cielos Así esa frase Puede indicar dos cosas Una certeza del dominio Del gobierno de Cristo Sobre su pueblo Y también el renado de Dios La autoridad de Dios Gobernando sobre su pueblo Así que conceptos relacionados Como el concepto De la obediencia Por ejemplo No es explícito En términos del reino de Dios Pero está ciertamente Implicado en términos De la autoridad del rey Y el tipo de obediencia Y aún la adoración Que se pide En relación con Jesús Solo como un ejemplo La historia de Jesús Sanando al hombre paralítico En Marcos capítulo 2 Versículos 1 al 12 No usa las palabras Rey o reino El versículo 10 Sin embargo Nos fuerza a ver El significado del reino En toda la historia Cuando Jesús dice El hijo del hombre Tiene autoridad en la tierra Para perdonar pecados El reino de Dios Ha venido a la tierra En los hechos poderosos De sanidad de Jesús Y en sus palabras de perdón De hecho Contra el contexto De las profecías Del antiguo testamento Que describen La gloriosa Bendita naturaleza Del reino de Dios Cada cosa buena Que hizo Jesús Fue un ejemplo Del reino de Dios De una u otra manera Desde la esperanza Y expectativa Del antiguo testamento Para el reino de Dios Especialmente Desde el libro De Isaías La esperanza De la venida de Dios Para gobernar Reinar Y establecer su reino Era la esperanza De un tiempo De restauración Cuando todo Se haría bien Y así Una de las cosas Que vemos Que funcionó En el ministerio De Jesús Y en los evangelios Mismos Es que el ministerio De sanidad De Jesús Y su restauración De personas Resucitando hijos Muertos Y deteniendo Hemorragias De sangre En la gente Y enderezando Extremidades Y sanando Ojos ciegos Estos no son Solo testimonios Del poder Y de la autoridad De Jesús De una manera Apologética Aunque ciertamente Lo son No son solo Manifestaciones Del poder de Dios Son de hecho Un testigo De la esperanza De que el reinado De Dios Su monarquía Restauradora Su reino Restaurador Está viniendo Y ha venido En Jesús Por lo tanto Esta es una De las muchas Maneras en las que Podemos ver El reino de Dios Funcionando Incluso aparte Del lenguaje Del mismo reino De Dios Ahora que hemos visto Algunas pruebas De que Jesús De que Jesús Trajo el reino De Dios Y que consideramos El vocabulario Que los evangelios Usan Para hablar Acerca del reino De Jesús Describamos brevemente Las etapas En las que Jesús Trajo el reino Jesús Jesús enseñó Que la experiencia Actual del reino Que él Ofreció No era La imagen Completa Otra etapa Del reino Estaba por venir En algún momento Del futuro El reino De Dios Vendría En toda Su plenitud Jesús Describió Este día Futuro En Lucas Capítulo 21 Versículos 27 Al 28 Entonces Verán al Hijo Del Hombre Que vendrá En una nube Con poder Y gran gloria Cuando estas cosas Comiencen a suceder Erguíos Y levantad Vuestra cabeza Porque vuestra Redención Está cerca Muchos teólogos Judíos Habían Interpretado Que el Antiguo Testamento Enseñaba Que cuando el Mesías Viniera Iba a acabar Con la antigua Era del pecado Y muerte De una vez Por todas Y la reemplazaría Con la nueva Era del reino De Dios Pero Jesús Indicó Que él estaba Trayendo el reino En etapas Él inauguró El reino Durante su Ministerio terrenal El reino Continúa Ahora Con su reinado Desde el cielo Y este se Consumará O completará En el futuro Cuando él Regrese En el judaísmo apocalíptico Toda la realidad Se dividió En dos periodos La era malvada Presente Y la era por venir Y la expectativa allí Es que cuando Dios Introdujo En su reino Del final De los tiempos La era por venir Ocurriría De manera Cataclísmica Repentina Y absoluta Nos movemos Inmediatamente Del periodo Anterior al reino Hacia el periodo Del reino La era del reino Pero en el nuevo Testamento Tenemos lo que llamo La extensión De la escatología Del nuevo testamento Así la era del reino Como estaba prevista En el judaísmo Apocalíptico Es subdividida Ahora en dos periodos El presente O el ya Del reino De los cielos Y el de Todavía no Del reino De los cielos Cuando hablamos Acerca del reino De Dios A menudo Hablamos de él Como que ya ha llegado Pero en realidad Aún anticipamos La venida del reino En el futuro De hecho Jesús nos enseñó A orar De esta manera Venga tu reino Ahora así Como en el cielo Y hay un sentido En el cual Ya que el rey Ha venido Él ha inaugurado Y arreglado Su reino Aquí en la tierra Pero nosotros Esperamos Su regreso La segunda Venida de Cristo Será el día En el que Todos los beneficios De lo que hizo Jesús Cuando vino Por primera vez Y todas sus Implicaciones Finalmente Funcionarán Y hay un sentido En el que Cada creyente Tiene el trabajo De anunciar La futura venida Del rey Al salir a este mundo Con el evangelio Así que nosotros Llamamos a la gente A que se prepare Para el día En que Cristo Regresará Pero como creyentes Disfrutamos El privilegio De tener a Cristo Como nuestro Señor Ahora Y vivimos Bajo su renado Ahora Pero esperamos El día Cuando tendremos Esto totalmente Cumplido No solo Para nosotros Sino para Toda la creación También No es de sorprender Que la mayoría De los judíos Del primer siglo Se alejaron De Jesús Porque el reino Que él describió No se veía Como el reino Que ellos esperaban Y anhelaban Ellos esperaban Un rey Y un reino Que derrocaría A Roma Y liberaría A los judíos De la opresión Romana Cuando Jesús No mostró interés En convertirse En este tipo De rey Muchos le dieron La espalda Y se alejaron Junto como lo vemos En Lucas capítulo 17 Versículos 20 Al 25 Y Juan capítulo 6 Versículos 60 Y 69 Y por supuesto Este rechazo Condujo en última instancia A la ejecución De Jesús La gran ironía De los evangelios Es que la muerte De Jesús Por la crucifixión Fue al mismo tiempo El clímax De la hostilidad En contra de su reinado Y la victoria De su reinado Y su reino Su resurrección Y ascensión Fueron el camino A su trono real A la derecha De Dios Padre Es por eso Que Jesús Usó 40 días Entre su resurrección Y su ascensión Para enseñar A sus discípulos Acerca del reino De Dios Como Lucas Lo registró En Hechos Capítulo 1 Versículo 3 En Mateo Capítulo 28 Versículo 18 Jesús lo dijo De esta manera Antes de ascender Al cielo Toda potestad Me es dada En el cielo Y en la tierra El reino de Dios Es el tema De las buenas nuevas Que unen A las buenas nuevas Que une los eventos De la vida de Jesús En los evangelios Ellos proclaman En las buenas nuevas Que Dios Ha cumplido Su promesa Que su reino Ha llegado En Jesús Y la vida Victoriosa De Jesús Nos asegura Que Él regresará Para consumar Su reino Trayéndonos Todas sus bendiciones A plenitud Hasta ahora Primero Dicen cosas Dicen cosas diferentes Por supuesto La mayor parte De estas diferencias Son tan pequeñas Que no llegan Al grado De ser llamadas Contradicciones Unas pocas Sin embargo Causan problemas A algunos lectores Por eso Vale la pena Examinar Algunas de estas Aparentes dificultades Algunas de las diferencias Más comunes Se refieren A la cronología El orden En el que los eventos Son descritos En los diferentes evangelios Como narraciones biográficas Los evangelios Siguen la misma línea Básica de tiempo Comienzan Con el nacimiento De Jesús Y siguen Hasta su muerte Y finalmente Su resurrección Pero ellos generalmente Enlistan los eventos De la vida de Jesús En orden diferente La razón es que Los evangelios A veces agrupan Eventos de acuerdo A prioridades Que eran bastante Aceptables En el primer ciclo Pero no encajarían Con nuestras expectativas Actuales En lugar de siempre Seguir Prioridades Cronológicas Los evangelios Algunas veces Ordenan sus episodios De acuerdo al tema O la geografía Por ejemplo Marcos contó La historia de Jesús Siendo rechazado En su propio pueblo En Marcos capítulo 6 Versículos 1 al 6 Pero Lucas coloca Este episodio Más pronto En su narración En Lucas capítulo 4 Versículos 14 al 30 Por lo tanto Fue la primera historia Del ministerio público De Jesús El evangelio de Lucas Le da más prominencia A la historia Que el evangelio de Marcos Y hasta cuenta Una versión más larga De la historia Para enfatizar El tema del rechazo Los escritores De los evangelios Estaban más interesados En comunicar claramente La llegada Del reino en Jesús Con sus enseñanzas Y acciones De lo que estaban En preservar Un itinerario Cronológico De su ministerio Un segundo tipo De diferencia Es la omisión De material En uno O más De los evangelios Por ejemplo Juan no menciona La institución De la cena del Señor En su evangelio Omisiones como esta Pueden ser explicadas De diferentes maneras Pueden ser resultado De los diferentes Énfasis De cada escritor O pueden también Ser el resultado De que los escritores Posteriores De los evangelios No sintieron La necesidad De repetir Partes De lo que aparecía En los primeros evangelios En cualquier caso Las omisiones No implican Desacuerdos O contradicciones Entre los escritores De los evangelios Pensemos En una conversación Que hayamos tenido En la que estuvieron Involucradas Varias personas Cada persona Que habla No siente La necesidad De repetir Las cosas Que los otros Ya han dicho En su lugar Cada persona Se enfoca En agregar Su propia perspectiva Quizá Con algunos Nuevos detalles O con diferente Énfasis Las escrituras Hacen esto De vez en cuando En segunda De crónicas Capítulo 9 Versículo 29 El cronista Dice que estaba Omitiendo detalles Que ya han sido Registrados Por otros escritores Esto también Sucede En primera Y segunda De reyes Por lo tanto No debería Sorprendernos Encontrar que Uno de los escritores De los evangelios Omitió material Importante Que ya ha sido Mencionado Por otro Un tercer Tipo De dificultades Resulta De las similitudes Entre los diferentes Eventos Que ocurren En el ministerio De Jesús Es decir A veces Dos evangelios Parecen estar Describiendo El mismo evento De diferente manera Sin embargo Ellos pueden En realidad Estar describiendo Dos eventos Similares Pero diferentes Es importante Recordar Que Jesús Fue un predicador Ambulante Es decir Él se movía De un lugar A otro También realizó Muchos de los mismos Tipos de milagros En diferentes lugares Sanando a muchos Que estaban ciegos O cojos Y por supuesto Jesús Respondió Muchas de las mismas Preguntas Una y otra vez Adicionalmente Las personas Respondieron a Jesús En maneras similares En diferentes ocasiones Consideremos Los relatos De Jesús Siendo ungido En Lucas Capítulo 7 Versículos 36 Al 50 Y Marcos Capítulo 14 Versículos 3 Al 9 En Lucas Jesús está En la casa De un fariseo Pero en Marcos Él está En la casa De Simón El leproso Estos no son Dos informes Contradictorios Del mismo evento Sino que son Informes De dos eventos Diferentes Un cuarto Tipo De dificultades Es la confusión Causada Por discursos Diferentes Que tienen Contenido similar Uno De los ejemplos Más conocidos Es el Sermón Del monte De Jesús En Mateo Capítulo 5 Versículo 1 Al capítulo 7 Versículo 29 Y el mismo Conjunto De enseñanzas En Lucas Capítulo 6 Versículos 17 Al 49 En Mateo Capítulo 5 Versículo 1 Se nos dice Que este tuvo lugar En la ladera De una montaña Pero en Lucas Capítulo 6 Versículo 17 Se nos dice Que esto tuvo lugar En un lugar llano Hay por lo menos Tres maneras De abordar Este problema Primero Ambos Mateo Y Lucas Pueden estar hablando Acerca del mismo Sermón Dado en el mismo Lugar y tiempo El lado suroeste Del mar de Galilea No es una ladera Escarpada Pero más bien Laderas ondulantes Que crecen Desde el mar Esta área elevada También tiene Muchas pequeñas áreas Que son relativamente Planas Así que la misma geografía Puede ser llamada Ladera de montaña O un lugar llano En segundo lugar Esto puede ser Un ejemplo De la antigua práctica De crear Un discurso compuesto Poniendo juntas En un solo sermón Cosas que Jesús Habló en diferentes ocasiones Esta es una técnica Usada por los historiadores Y no crean dificultades Acerca de su integridad O credibilidad En tercer lugar También es posible Que Jesús Predicó dos sermones Similares En dos días diferentes En dos escenarios Diferentes Uno En la ladera De una montaña Y otro En un lugar llano Debido al estilo Del ministerio De Jesús Es ciertamente Razonable asumir Que Jesús Repetía muchas De sus enseñanzas A nuevas audiencias Al observar Cómo las diferencias En los evangelios Pueden ser armonizadas Podemos estar seguros Que su testimonio De la vida Y ministerio de Jesús Es verdad Sí Hay aparentes Diferencias En los detalles Pero hay también Explicaciones Razonables Para cada uno De estos tipos De diferencias Y cuando descubrimos Que Jesús Enseñó las mismas cosas En diferentes ocasiones Podemos ver La consistencia De su mensaje Y ministerio Y encontrar una variedad De formas Para aplicar Sus enseñanzas A nuestras vidas Comenzamos Observando las variedades Entre los cuatro evangelios Analizando las aparentes Dificultades En los textos Ahora Estamos listos Para continuar Observando la variedad De los evangelios Explorando sus Énfasis Distintivos Debido a que los evangelios Fueron escritos Por un único autor Quien trajo Su propia perspectiva A la vida Y ministerio De Jesús Hay diferencias Entre los cuatro evangelios Conociendo Que cada uno De los cuatro evangelios Han sido inspirados Por el Espíritu Santo Estamos seguros De que cada relato Está libre de error Y no contradice A los otros Pero eso no significa Que no haya diferencias El Espíritu Santo Usó las personalidades Y situaciones ministeriales De los autores Para dar forma A esas diferencias Por lo tanto Si queremos ser bendecidos En todas las maneras En las que el Espíritu Santo Nos quiere bendecir Debemos tomar en cuenta Los enfoques individuales De los evangelios En muchas circunstancias Vemos que diferentes personas Hablan de la misma verdad De diferentes maneras Cualquiera que haya visto A niños jugando Sabe que un evento Puede tener diferentes Interpretaciones compatibles Cada niño Tiene su propia perspectiva En los juegos Que juegan Solo escuchando A cada uno de ellos Hablar acerca de los juegos Podríamos tener Una idea completa De lo que realmente Está pasando Uno puede ser muy Entusiasta Acerca de los colores De los juguetes Otro puede estar Más interesado En describir Los sonidos Que ellos hacen Otro puede estar Corriendo alrededor Emocionado Mientras que explica Esas diferentes perspectivas No se contradicen Unas a otras Pero sí indica Que cada niño Encontró ciertas partes De los juegos Más interesantes Que otras De manera similar Cada interés De los escritores Está reflejado En sus relatos De la historia Del evangelio No hay dos Que se vean Exactamente iguales Todas las historias Del evangelio Describen al mismo Jesús Pero ellos Hablan acerca de él De maneras diferentes Y resaltan Diferentes aspectos De su ministerio Tenemos cuatro evangelios Pero solo un Jesús ¿Qué deberíamos hacer Con eso? Bueno Primero que todo Es la inteligencia De los primeros cristianos Para reconocer Que Jesús Era una figura Histórica Demasiado compleja Para ser comprendida En un retrato Los evangelios Son como retratos Y Jesús Es reconocible En los cuatro evangelios Canónicos Pero al mismo tiempo Toman diferentes ángulos De los incidentes En el carácter De Jesús En distintas formas Les daré un ejemplo En el evangelio De Juan Básicamente No tenemos Parábolas Ni exorcismos En el evangelio De Marcos Jesús Es caracterizado Por parábolas Y el milagro Más frecuente En la primera parte Es el exorcismo Bueno Estos son diferentes retratos Y aún así Manifiestan al mismo Jesús Y cada escritor De los evangelios Tiene un punto de vista Diferente Acerca de Jesús No en el sentido De que uno piensa Que él es el Cristo Y otro piensa Que no lo es Pero sí En que tienen Diferentes énfasis Acerca de cómo Revelar que Jesús Era el Mesías Judío Y al mismo tiempo El salvador del mundo Y así ellos Se sentían libres Y tenían la libertad Bajo la inspiración De enfatizar Diferentes aspectos Y diferentes porciones Del ministerio De Jesús Y diferentes maneras De enmercar la pregunta Y dar respuestas Hay muchos temas Distintivos En los evangelios Pero en esta lección De introducción Nos enfocaremos En la manera En la que cada evangelio Responde dos preguntas ¿Quién es Jesús? Y cómo seguimos A Jesús Comencemos viendo Cómo Mateo Responde a estas preguntas De todos los escritores De los evangelios Mateo es el que más Se preocupa En comunicar Que Jesús Es el rey mesiánico De Israel Que fue predicho En el antiguo testamento Los lugares En los que Mateo Menciona el reinado De Jesús Incluye Capítulo dos Versículo dos En donde los magos Preguntan En dónde pueden encontrar Al rey de los judíos Que ha nacido Capítulo siete Versículos veintiuno Al veintitrés Donde como Señor Jesús dice Que no todo El que le llama Señor Entrará en el reino De los cielos Capítulo veinte Versículos veinte Al veintiocho Cuando la madre De los apóstoles Juan y Santiago Pide que a sus hijos Se les conceda Un lugar privilegiado Al lado de Jesús En el reino Capítulo veinticinco Versículos treinta y uno Al cuarenta y seis Donde Jesús Contó una parábola Acerca de su juicio Como rey En el día final Y capítulo veintisiete Versículo treinta y siete Donde Mateo Irónicamente señala Que los soldados Romanos Colocaron un letrero Sobre la cabeza De Jesús En la cruz Que decía Este es Jesús El rey de los judíos Se esperaba Que el rey mesiánico De Dios Trajera a la tierra El reino de Dios Él liberaría A Israel Del exilio Y de sus enemigos Gobernaría Con justicia Establecería La paz Y la prosperidad Jesús hizo Todo esto Pero él no lo hizo De la manera En que los judíos Esperaban Escuchemos Las palabras De Jesús En Mateo Capítulo cinco Versículo diecisiete No penséis Que he venido Para abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para cumplir Jesús vio Que muchos judíos Que fueron testigos De su ministerio Pensaban Que él estaba Destruyendo La ley de Dios Y faltando Al cumplimiento De las promesas Del antiguo testamento Es por eso Que él dijo Con énfasis Que él estaba Cumpliendo la ley Y los profetas Aunque no se veía De esta manera No solo en este pasaje Pero una y otra vez Mateo reportó Que Jesús cumplió Muchos aspectos De las escrituras Del antiguo testamento Demostrando Que él verdaderamente Era el rey mesiánico De Israel Por lo tanto De acuerdo a Mateo ¿Cómo seguimos A Jesús? Jesús guardó Perfectamente La ley de Dios Pero eso no fue Todo lo que hizo Él dijo Que mantener Las demandas externas De la ley No era suficiente Dios siempre Ha requerido Que los ciudadanos De su reino Le obedezcan Con todo el corazón La buena noticia Del evangelio Es que el reino Ha venido Trayendo perdón Y salvación Al pueblo de Dios Y dándonos Nuevos corazones Obedientes Y estos corazones Al ser cambiados Nos dan el poder Y la motivación Para seguir a Jesús Con una obediencia Amorosa Agradecida Y alegre Cuando hablamos De obedecer A Jesús Con el corazón El corazón Es realmente Un término Que lo abarca todo Yo enseño A mi gente Que es de la cabeza Hacia el corazón Y hacia la mano Es la forma En la que tenemos Que obedecerlo Y como debemos Amarlo La cabeza Sería la sede De la imaginación La sede De la mente Y deberíamos De amar a Dios Con toda nuestra mente Deberíamos amar a Dios Con todo nuestro afecto Y deberíamos amar a Dios Con todas nuestras manos Y pies Así que el corazón No solo significa Algo en nuestro pecho Que está latiendo Es un término Que lo abarca todo Así que ¿Amamos a Dios Exteriormente? En realidad Lo hacemos Pero es también Con nuestro afecto Que amamos a Dios Amamos a Dios Con todo Y yo creo Que la palabra Corazón Apunta directamente A todo eso Ahora que hemos visto Como el evangelio De Mateo Responde nuestras dos preguntas Exploraremos Que tiene que decir Marcos Primero De acuerdo a Marcos ¿Quién es Jesús? A través de su relato Marcos enfatizó Que Jesús Fue el sufrido Hijo de Dios Quien conquistó A los enemigos De su pueblo Marcos Registró Muchos casos De los milagros De Jesús Mostrando su poder Sobre las fuerzas Del mar A pesar de que El evangelio De Marcos Es mucho más pequeño Que los evangelios De Mateo Y Lucas Registra muchos milagros Dieciocho en total Este evangelio Muestra que Jesús Fue el conquistador Y sufrido Hijo de Dios Solo en el primer capítulo Juan el Bautista Profetizó La venida de Jesús Y entonces Jesús comenzó Su ministerio público Él fue bautizado Fue tentado En el desierto Llamó a sus primeros discípulos Expulsó espíritus malos Y sanó a mucha gente De diferentes enfermedades Al echar un breve vistazo Podemos ver Que esta narración Llena de acción Nos muestra Que Jesús Era el poderoso Conquistador De los enemigos Del reino de Dios Una lectura más atenta Muestra que Marcos Lo presenta Como el sufrido Hijo de Dios Desde el inicio De su ministerio Por ejemplo En Marcos capítulo 1 Versículos 12 y 13 Leemos este relato Tras el bautismo De Jesús Y luego el espíritu La impulsó Al desierto Y estuvo allí En el desierto Cuarenta días Y era tentado Por Satanás Y estaba con las fieras Y los ángeles Le servían Jesús sufrió El violento ataque De Satanás Desde el primer momento De su ministerio público Y esta imagen De Jesús Como el siervo sufriente Que soportó La persecución Y el rechazo Continuó creciendo Durante el evangelio De Marcos Entonces ¿Cómo dice Marcos Que debemos seguir A Jesús El sufrido conquistador? Por un lado El evangelio De Marcos No endulza La vida cristiana Aquí vemos El discipulado Como un difícil Y frustrante Proceso En el que no solo Se sufre Sino en el que También se cometen Errores Y fallas De hecho Un rasgo Distintivo Del evangelio De Marcos Es la frecuencia Con la que Los discípulos De Jesús Fallan en entender O responder En fe En Marcos Capítulo 4 Versículo 40 Jesús se preguntó Si sus discípulos Tenían una fe total En el capítulo 6 Versículo 52 Los discípulos Tenían sus corazones Endurecidos En el capítulo 7 Versículo 18 Jesús acusó A sus discípulos De ser sin entendimiento Porque ellos No entendían Sus enseñanzas En el capítulo 9 Versículo 18 Los discípulos Fueron incapaces De sacar Un espíritu malo En el capítulo 9 Versículos 38 Al 41 Los discípulos Erróneamente Trataron de detener A un exorcista Porque ellos No lo conocían Y en el transcurso Del capítulo 14 Uno de los discípulos Traicionó a Jesús Con las autoridades Uno negó Toda relación Con Jesús Y al resto Lo abandonó Este énfasis En el evangelio De Marcos Nos enseña Dos cosas Acerca de seguir A Jesús Primero Así como los discípulos No siempre Entenderemos a Jesús De hecho Es probable Que no entendamos Muchas cosas En la Biblia Por lo tanto Tenemos que ser Lo suficientemente Humildes Para reconocer Que tenemos Mucho que aprender Como parte de esto Necesitamos Recibir las enseñanzas Bíblicas Por fe Sabiendo que La palabra de Dios Es verdad Aun si a nosotros Nos parece extraña O incorrecta Y segundo Las dificultades Y el sufrimiento Son inevitables Para los cristianos Hay muchos peligros Y muchas tentaciones Para dejar de seguirlo Escuchemos lo que Jesús Dijo en Marcos Capítulo 8 Versículos 34 Y 35 Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese a sí mismo Y tome su cruz Y sígame Porque todo el que Quiera salvar su vida La perderá Y todo el que Pierda su vida Por causa de mí Y del evangelio La salvará Jesús enseñó Que necesitamos Ser fieles En nuestro compromiso Con él Debemos estar dispuestos A sufrir Como Jesús sufrió Para oponernos A la tentación Y a los ataques espirituales Pero Jesús No solo es el sufrido Hijo de Dios Él es también El hijo conquistador De Dios De hecho Él conquistó A través de su sufrimiento Hasta la muerte Y si nosotros Le seguimos Fielmente sufriendo Por el reino Seremos recompensados Con vida eterna El sufrimiento Tiene el efecto De enfocar Nuestra atención En lo que En realidad Es importante Por el dolor Es que nos damos cuenta Que esto no es todo Hay algo más Por lo que estoy viviendo Y todavía confío En Dios En medio de esto Porque sé Que la realidad De lo que tengo En Cristo Es más grande Que mi comodidad Mi seguridad Y mi felicidad Y la de aquellos Que me importan Jesús vino Como un siervo Sufriente Y todo el que Siga a Jesús Necesita tener Un lugar en su vida Para un sufrimiento Importante Esto es en gran parte Quien es Jesús Cuando venimos A este mundo Tan lleno de sufrimiento Si vamos a ser Parte del ministerio De Cristo Necesitamos tener Un lugar para el sufrimiento En nuestras vidas No solo nuestro Propio sufrimiento Sino el sufrimiento De otras personas Con las que sufrimos Invitando su sufrimiento A nuestras vidas También Y ser parte de eso Y ministrar En ese contexto Y cuando entramos En este mundo Con una categoría Para el sufrimiento Y el reconocimiento De que es uno De los principales Caminos Por los que Dios Quiere que ministremos Mientras seguimos A Cristo Estamos comenzando A entender El corazón De Dios Y entonces Dios nos perfecciona Este sufrimiento Produce carácter Produce esperanza Produce perseverancia Y así estamos Capacitados Para ver a Dios Obrando Refinando las formas En nuestras vidas En medio de mucho sufrimiento Más Que en cualquier otro camino Con Mateo y Marcos En mente Consideremos como Lucas Responde nuestras preguntas Acerca de Jesús Y sus seguidores El Evangelio de Lucas Responde la pregunta ¿Quién es Jesús? Proclamando que Él es el Redentor Misericordioso Del mundo Jesús trajo La salvación de Dios Al rico Y al pobre A los líderes Religiosos Y a los marginados De la sociedad Por igual Las buenas nuevas De Jesús Fueron para todos Aún para los Desapercibidos Y despreciados Lucas enfatizó Esto de muchas maneras Jesús honró A las hermanas Marta y María En un tiempo En el que muchos Hombres consideraban Inferiores a las mujeres Lucas registró Parábolas E historias Que presentaron Mujeres Enfermos Y lisiados Y también A los no judíos Como dignos De alabanza E imitación Jesús elogió A la viuda Que ofreció Todo lo que tenía En el templo Lucas contó La historia Del despreciado Recaudador De impuestos Saqueo Cuya respuesta A Jesús Fue un ejemplo Para los lectores De Lucas Una y otra vez Lucas registró La preocupación De Jesús Por los que La sociedad Rechaza O ignora Como un ejemplo Escuchemos Este relato De Lucas Capítulo 7 Versículos 12 Al 16 Cuando llegó Cerca de la puerta De la ciudad He aquí Que llevaban A enterrar A un difunto Hijo único De su madre La cual era viuda Y cuando el señor La vio Se compadeció De ella Y le dijo No llores Y acercándose Tocó el féretro Y los que lo llevaban Se detuvieron Y dijo Joven A ti te digo Levántate Entonces se incorporó El que había muerto Y comenzó a hablar Y lo dio A su madre Y todos tuvieron miedo Y glorificaban A Dios Diciendo Un gran profeta Se ha levantado Entre nosotros Y Dios Ha visitado A su pueblo En el mundo Romano Del siglo Primero Una viuda Que perdía Su hijo Tendría pocos Medios de provisión Y muy poca Oportunidad De encontrar Trabajo Al enfatizar La compasión De Jesús Por ella Lucas señaló Que la obra Del señor Como salvador Fue destinada Para los pobres Y desvalidos El ministerio De Jesús Para los necesitados E indefensos Probó que Dios Ha venido A ayudar A su pueblo Entonces Como el evangelio De Lucas Contesta A la segunda Pregunta ¿Cómo seguimos A Jesús? Bueno A raíz De la preocupación De Lucas Por los pobres Una cosa Que podemos hacer Es tener compasión Por otros Debemos cuidar A los pobres Y esforzarnos Por satisfacer Sus necesidades Debemos estar Dispuestos A dar nuestras Posesiones Comida Dinero Y tiempo Para sostenerles El hecho Es Que Dios Envía A cristianos Caritativos Como respuesta A las oraciones De los necesitados Como Jesús Dijo En Lucas Capítulo 12 Versículo 33 Vended Lo que poseéis Y dad limosna Haceos Bolsas Que no se envejezcan Tesoro En los cielos Que no se agote Donde ladrón No llega Ni polilla Destruye Cuando seguimos A Jesús Fielmente Cuidando A su gente Él nos recompensa Con una herencia Eterna Otra manera De seguir A Jesús Es confiando En el hecho De que Dios También satisface Nuestras necesidades Escuchemos Las palabras De Jesús En Lucas Capítulo 12 Versículos 22 Al 31 No os afanéis Por vuestra vida Que comeréis Ni por el cuerpo Que vestiréis No os preocupéis Por lo que habéis De comer Ni por lo que habéis De beber Mas buscad El reino de Dios Y todas esas cosas Os serán añadidas Como miembros Del reino de Dios Podemos estar seguros De que nuestro Gran Rey Jesucristo Nos cuidará Y suplirá Nuestras necesidades Y este énfasis En la confianza Del Salvador Está relacionado A otros dos temas En el Evangelio De Lucas Paz Y gozo Por ejemplo Cerca del inicio Del Evangelio De Lucas En Lucas Capítulo 2 Versículos 10 Al 14 Leemos este Anuncio angelical Os doy nuevas De gran gozo Gloria a Dios En las alturas Y en la tierra Paz Buena voluntad Para con los hombres Y 22 capítulos Después Lucas termina Su evangelio De la misma manera En la que lo empezó Al final de la historia Los discípulos Estaban siguiendo A Jesús Y experimentando El gozo Que los ángeles Habían profetizado En el capítulo 2 Tres veces Tres veces En la conversación De Juan 20 Jesús dice Paz a vosotros Y no creo Que él estaba Diciendo hola Yo creo Que él estaba Diciendo esto En base A la realidad A pesar De que acaban De pasar Por agonía De haber perdido A aquel Que aman Y que nunca Supieron Que yo Y va a volver Pronto estarán Bajo la dictadura Romana Han vivido Bajo opresión Se va a poner Mucho peor Quiero que sepan Que estoy aquí Y cuando estoy aquí Yo traigo Una paz esencial Yo soy su gozo Así que no importa Lo que suceda No importa Lo que suceda En su vida exterior No importa Lo que esté Dentro de sus vidas Si me conocen Ese es el fundamento De la verdadera paz La palabra bíblica Es Salom Este renado Integral y justo De Dios Sin importar Lo que venga Y yo les doy gozo No estoy aquí Solo para ablandarlos Estoy aquí Para traerles Un gozo real Gozo que es Más que una emoción Gozo que es Un entendimiento Positivo De que yo estoy En control De todo el mundo Y que no dejaré Que nada pase Que no venga A través de mi primero Dice Jesús Me gusta la forma En que Pablo Lo dice Cuando habla Acerca del fruto Del Espíritu Él dice Que cuando El Espíritu Santo Viene a llenar La vida De los cristianos Todos se amarán La siguiente palabra Es Tendrán gozo Y creo que Esas dos Son inseparables Por supuesto Él agrega Otras seis cosas Pero lo más importante Es que cuando El amor de Dios Es derramado Sobre nuestro corazón La respuesta Es que entonces Yo no vivo Por mi propio Entendimiento De la realidad Lo que sería Probablemente Muy cínico Muy pesimista Muy negativo Pero cuando Jesús está presente La única respuesta Es Estoy en paz Él ha traído El poder De su resurrección A mi vida Y tengo gozo Tengo esperanza Porque en Jesús No hay derrota Nada se deshace Reconcilia todas Las cosas De una manera Integral y completa Escuchemos las últimas Palabras de Lucas En el capítulo 24 Versículos 52 Y 53 Ellos Después de haberle Adorado Volvieron a Jerusalén Con gran gozo Y estaban siempre En el templo Alabando Y bendiciendo a Dios En el Evangelio De Lucas Seguir a Jesús Significa regocijarnos En nuestra salvación Y en todas Las bendiciones De Dios Apoyándonos en Él Confiando en que Él suple nuestras necesidades Y estando dispuestos A ser usados por Él Para traer Estas mismas bendiciones A otros Habiendo visto Como Mateo Marcos Y Lucas Responden a las preguntas ¿Quién es Jesús? Y cómo le seguimos? Estamos listos Para considerar Cómo Juan Responde estas preguntas En su Evangelio Juan ha retratado A Jesús Como el Hijo de Dios Quien lleva a cabo El eterno plan De salvación Efatizando la identidad De Jesús Como el Hijo de Dios Juan habló De la relación Única de Jesús Con su Padre Jesús es la última Revelación De su Padre Y el único capaz De hacer posible La vida eterna Para todos aquellos Que depositan Su fe en Él Por ejemplo Mientras que los Tres escritores De los Evangelios Comienzan sus relatos Con el nacimiento De Jesús O el inicio De su ministerio terrenal Juan comienza Su Evangelio Diciendo que el Hijo De Dios Ha estado involucrado Con el Padre En la creación Y ahora el Padre Estaba siendo revelado A través de su Hijo Unigénito Otra manera En la que Juan Comunica el glorioso Mensaje Está en los Yo soy Dichos por Jesús En estas declaraciones Jesús alude Al nombre de la alianza De Dios Yahvé Algunas veces traducido Como Jehová En Éxodo capítulo 3 Versículo 14 Dios mismo explicó Que el nombre Yahvé Esencialmente significa Yo soy Jesús aludió A este nombre En Juan capítulo 6 Versículo 35 Donde Él dijo Yo soy el pan de vida También encontramos esto En el capítulo 8 Versículo 12 Y capítulo 9 Versículo 5 En la frase Yo soy la luz del mundo En el capítulo 10 Versículos 7 y 9 Leemos Yo soy la puerta En el capítulo 11 Versículo 25 Está Yo soy la resurrección Y la vida En el capítulo 14 Versículo 6 Está Yo soy el camino La verdad Y la vida En el capítulo 15 Versículo 1 Encontramos Yo soy la vid verdadera Y en el capítulo 8 Versículo 58 Jesús hizo el anuncio culminante Yo soy En cada uno de estos casos Jesús declaró que Él mismo era el portador Y la revelación del sagrado nombre de Dios En el antiguo testamento El lugar de Jesús en el centro del plan eterno De salvación de Dios Es particularmente evidente En su oración eclesiástica En Juan capítulo 17 Escuchemos lo que Jesús oró En Juan capítulo 17 Versículo 24 Padre Aquellos que me has dado Quiero que donde yo estoy También ellos estén conmigo Para que vean mi gloria que me has dado Porque me has amado Desde antes de la fundación del mundo Jesús vinculó la salvación de sus seguidores Al amor que el Padre tenía por el Hijo Antes de la creación Su punto fue que nuestra salvación Es una demostración del amor del Padre por Jesús Por lo tanto Si Juan retrata a Jesús como el Hijo de Dios Que lleva a cabo el plan eterno de salvación ¿Cómo responde el Evangelio de Juan Nuestra segunda pregunta? ¿Cómo seguimos a Jesús? En el Evangelio de Juan La manera principal en la que seguimos a Jesús Es siendo amados por Dios Y mostrando el mismo amor unos a otros Jesús estableció este modelo Que nosotros podemos seguir en varias maneras Por ejemplo Vemos en Juan capítulo 17 Versículos 23 y 26 Donde Jesús habló del amor del Padre por su Hijo Este era el eterno amor del Padre por el Hijo Que estaba detrás del plan eterno de salvación Que Jesús llevó a cabo Por lo tanto Tiene sentido que en el Evangelio de Juan El discipulado es caracterizado por amor Como Jesús dijo a sus seguidores En Juan capítulo 13 Versículos 34 y 35 Améis unos a otros Como yo os he amado Que también os améis unos a otros En esto Conocerán todos Que sois mis discípulos Si tuvierais amor los unos con los otros De acuerdo a Juan Seguimos a Jesús amándonos unos a otros Con su mismo tipo de amor En este sentido El discipulado es inicializado Y realizado en amor El amor de Dios por nosotros Inicia nuestro discipulado Y el amor de Dios A través de cada uno de nosotros Es la expresión de nuestro discipulado Esto Nos ayuda a entender Por qué Juan se refirió a sí mismo A través de su Evangelio Como el discípulo a quien Jesús amó Y no como el discípulo que amó Él sabía que cualquier habilidad Que él tenía para amar a otros Venía del profundo amor de Jesús por él Los seguidores de Jesús Son primero amados Y después son llamados a amar a otros Uno podría preguntarse Si las diferencias En las características distintivas De los cuatro Evangelios De alguna manera Indican que son incompatibles Que están contando historias contradictorias Pero yo no creo que ese sea el caso Creo que lo que tenemos En los cuatro Evangelios Son cuatro perspectivas Compatibles de la historia de Jesús Los cuatro Evangelios Están unificados En la idea De que ellos están contándonos La historia de este hombre Que es la encarnación de Dios Que viene al mundo A salvar a los pecadores Del pecado y de la muerte Y cada Evangelio Ve a ese Jesús Desde diferentes perspectivas Y enfatiza diferentes detalles De su vida Y esos mensajes Y perspectivas No son contradictorias Pero si son compatibles En esta lección Nos hemos introducido Al estudio de los Evangelios Hemos visto su carácter literario Y hemos notado Que los Evangelios Son narrativas históricas confiables También hemos considerado Su lugar en la Iglesia Viendo que ellos Son una parte auténtica De las Escrituras del Nuevo Testamento Y lo hemos observado En comparación Con los otros Evangelios Encontrando que todos ellos Cuentan la misma historia Del reino de Dios A pesar de que cada uno Retrata a Jesús Y a su discipulado En su propio estilo Comprender los Evangelios Es fundamental Para cada cristiano Ponemos toda nuestra confianza En las manos de Jesús A quien nunca hemos visto Cara a cara Todo lo que sabemos Acerca de Él Lo sabemos a través de su palabra Especialmente los Evangelios Esperamos que las cosas Que hemos aprendido En esta lección introductoria Nos hayan preparado Para explorar los Evangelios Con más profundidad A fin de comprender Cómo el mensaje De cada evangelista Impacta nuestra fe Y nuestra vida ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.